Las Madres de la Plaza de Mayo son inspiradoras de resistencia contra las diferentes formas de dominación. Entonces, para mí es una alegría y un honor de estar esta noche aquí. Muchas personas, incluso en los medios intelectuales, juzgan, consideran que el feminismo ya no tiene razón de ser, que las mujeres ya están liberadas, ya visten pantalones como los varones, ya están en los trabajos, ya son incluso presidentas de la República, como aquí en Brasil y también en algunos años atrás en Chile, y que entonces ya hemos conquistado los lugares culturales, políticos, sociales, y que el feminismo ya no tiene razón de ser. Estoy segura que la misión no terminó, estoy segura que hay que seguir, y hay que seguir porque la historia humana nos muestra que las nuevas formas de opresión, las nuevas dictaduras aparecen y exigen que la justicia que vive en nosotros, la justicia que está adentro de nuestras entrañas, siga siendo la ruta de las hijas, de las nietas, de los nietos, de estas madres y de otras tantas madres. Entonces, yo pienso, y ya lo dice algunas veces, que la historia del bien no se termina, pero tampoco la historia del mal. Hay muchos otros retos políticos, y yo diría feministas, en la perspectiva de la busca de los desaparecidos. Hoy también tenemos que buscar las muchas niñas desaparecidas por la trata de mujeres. Hay las muchas niñas y niños que se han tornado mercancía de una sociedad que explota sus cuerpos. El derecho de las mujeres, como sabemos, tiene una historia, y esta historia empieza sin la participación de las mujeres. O sea, son los otros, en general los legisladores, los varones, los que se consideran los primeros organizadores de la vida social, que construyen el derecho de las mujeres según ellos. No es el derecho de las mujeres según ellas, pero es el derecho según ellos. O sea, que ellas no son sujetos de derecho, ellas son objetos de los derechos de los hombres. No es el derecho de las mujeres. Cuando ya está ahí,a закон o Romeo. Aún no es el lugar, lo que no puede no estar con las mujeres según ellos. No es el derecho Saludosια.